Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú, Norma? Bien, ¿tú qué tal? Bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Qué tal estáis vosotros todos? Todos. Nuestro público, que a veces nos olvidamos que existe este público. Sí, que va todos los martes a las... Desde que hacemos online, pensamos que estamos en una conversación ahí. Antes teníamos una cámara, teníamos un plató, había más la presencia de los espectadores, pero que ahora hemos perdido un poco la noción. La imagen no coincide con el sonido. Sí, bueno, pero que eso... Eso es una cosa de ellos, ¿no? Sí. Bueno, estamos nuevamente aquí para contarnos cosas, contarnos cuentos en los cuentos de Norma. Ya hemos hecho un largo recorrido. Voy por el segundo libro. Muy bien. Y empezando el tercero estoy ya con 15 cuentos del tercero. Guau, lo tenés todo bien contabilizado. ¿Y cuántos cuentos para el segundo? ¿Cuántos cuentos para el segundo? 61. Qué guay, Norma, qué guay. Está bueno, ¿no? Esto. Una manera de... En el cabo, uno escribe todas las semanas y no se da cuenta que... No se da cuenta, pero es así. Y ya te vas metiendo en el oficio, ¿no? En el oficio, digo, porque ya escribir es una cosa que no es desagradable, sino que es toda una aventura. Frente a la hoja de papel, frente a la pantalla en blanco, ¿no? ¿Qué saldrá? Es la primera cuestión. ¿Qué saldrá? Y bueno. ¿Nero o varón? Enigma, pero después, claro, ¿cuál va a ser la sorpresa? Bueno, he escribido, he escribido, he escrito. ¿Has escrito dos? No, he escrito uno. Un cuento de esta semana que se llama... A ver si está en las tres páginas. En la orilla del mar, boca abajo. En la orilla del mar, en la orilla... En la orilla del mar, coma, boca abajo. Ok, muy bien. Perfecto. Así lo tenemos apuntado. Ya toqué los botones que se que fueron. Así que nos vamos al mar. Nos vamos al mar. Muy bien. Dura es la tierra y obstinadamente dura la piel del tiempo que pisamos dura la sangre bajo la corteza del corazón y tantos sueños amontonados en piedras El porvenir huyó y ya no pertenece a nadie Ha quedado truncado entre maldiciones y oscuridades en medio de un olor a muerte inesperada Sobre la playa apareció como dormido Sus pantalones pequeñitos abultados por pañales Tirado en triste espacio Cuando hombres sorprendidos y solitarios quisieron mojar las manos en tan espeso frío queriendo ver qué es lo que pasaba Hombres enloquecidos recorriendo la arena como si fuese un pobre umbral que no daba ningún patio Solo un rumor de espuma silencioso corrió por la sangre de los desahogados y se encendieron sus pies pisando la muerte Ese largo camino ahora tan presente y tantas veces negado donde andaban caminando Ese camino donde viene acompañada o sola, visible o invisible pero esta vez visible sin saber nunca si será lenta o veloz la muerte No había olor a sangre sino un olor a mar mezclado con pañales de bebé que huelen a lavanda y finas algas trenzadas a su cuerpo venidas con las olas entre los resplandores de la luna de esa noche llena de miedos de fantasmas de cuentos inaudibles que resbalaron por las aguas frías junto con los ángeles y canciones de cuna cantando también a la esperanza sin aliento capaz de empañar los cristales que se hundieron en la niebla que se levantaba cada madrugada cuando el sol mostraba su impotencia y todo se enredaba en musgos y verdines y otras algas serpentinas que habían rodeado su cuerpo y que resbalaron hacia el frío de las aguas de ese mar junto a los ángeles que mentira de nieve habrá andado muda por sus sueños una nieve sin voz y el mar recogiendo esa mirada salida tal vez de sus ojos azules llenos de preguntas que nunca se respondieron niños, niños un solo niño apareció en la arena como un ángel indiferente caído de repente de una escala sin cielo sin vida no hubo aliento sobre espejos de moribundo ni amarillés de noches agonizantes sino dos ojos fijos de pesadilla eléctrica de la que nunca despertará y eras tú, niño y era yo también en esa cuna de arenas que el viento bamboleaba hasta que todo quedó quieto otra vez y quedaste nuevamente dentro de un vientre con gritos anteriores al mundo a la sorpresa de la luz en los ojos de recién nacido amortajado en la arena sin pronunciar siquiera las primeras palabras abiertas ahora a la oscuridad de los sueños sin nadie sin piernas para huir niño aún como una flor que no pudo navegar en un trastorno de ciudades marítimas porque sin saber cómo descendiste hasta el fondo de las mareas y volviste a emerger en la deriva de la noche con tu ropa que no te abandonó y tu pañal abultándote el azul de tu traje marinero que nunca pudo ser después vinieron manifiestos artículos comentarios discursos sumaredas perdidas neblinas estampadas en papel de diario y el dolor escrito que ha de borrar el agua papeles que lo tomaron y lo hicieron suyo y lo rompieron lo volvieron a hundir le cortaron las raíces no se supo nunca su apellido desencajaron su fundamento y lo enterraron entre lluvias frescas y el olvido pero quedamos tú y yo los dos del mismo niño una cuna de arena que bamboleaba el viento un vientre de gritos anteriores al mundo sosteniendo esa sorpresa de la luz que no llegaste a ver esa frialdad de tiza de tu cuerpo amortajada en la arena antes de pronunciar las primeras palabras esos ojos abiertos en la penumbra de los sueños sin nadie niño como las flores sin piernas para huir anclado en un trastorno de ciudades marítimas sin escrúpulos de mapas confundidos de extraños con una memoria extraviada entre nombres y fechas y no sé cómo descendiste al fondo de las mareas a las urnas donde el agua pretende ser humana a la deriva de la noche tan solo en tanta soledad y era para venir aquí en un momento insoportable a un país frío y enfermo donde se escuchan aullidos en la noche del que no puede dormir porque desatada la fiebre va saltando de persona a persona como un temblor que atraviesa las terrazas en estado de alarma con las calles que suben y bajan por los desnivelados terrenos y arrabales vetustos de una ciudad nunca muy lluviosa pero aterida de frío los árboles se acodan buscando la luz desprovistos de hojas y oscuros sus ramas llegan más allá de los tapiales y a veces alguna rama quiere entrar por las ventanas detrás de la cual algunos confinados con ojos fijos espían un cielo entre nubes oscuras temerosos de más descargas de desgracias otras explosiones que lastimen como llamas imparables la integridad fragmentada de estos tiempos imperdonables y yo pienso en ti mientras la luna se coagula en las cornizas y las casas se vuelven silenciosas con los libros tirados que ya nadie entiende en los viejos sofás desvencijados que ya ni el frío los usa y los defiende con esos antiguos retratos olvidados este cuadro este libro este furor que ahora me arranca lo que tiene para mí de siniestro como si fuesen pedazos de tu cuerpo boca abajo tendido en la terrible aurora donde llegó tu fin muy bien muy bonito a pesar de de la historia bueno pero es la historia que es actual que estamos padeciendo sí bueno pero qué cosa porque eran niños me metí con los niños los niños son los niños los que están padeciendo lo que no entienden qué es lo que pasa qué desasosiego no deben tener qué quedará de todo esto en sus cabecitas quedará algún recuerdo tal vez sí que fueron bastante maltratados quedará que fueron muy maltratados y que no sabrán o interrogantes sobre el futuro un futuro que se les niega que no puede ser un futuro de aventuras sí digo que un futuro donde no es así como esa vida burguesa que se estaba expandiendo esa vida burguesa de confort que se estaba expandiendo como un modelo adecuado y ahora se está rompiendo ese modelo digamos que va a ser para unos pocos sí el confort va a seguir existiendo porque las clases sociales no se van a destruir ni se pueden destruir entonces el sufrimiento va a seguir existiendo también pero en tu relato al principio no sé según lo que escuché no sé lo que escuché que pensé no vi enseguida eso de la inmigración y de de esos que viajan digamos que tienen que cruzar el mar sino que vi lo de como se llama no me acuerdo como se llama como de Moisés como encontrado un bebé que había encontrado un bebé que venía por las aguas como un bebé abandonado de los padres que venía que iba a ser sí aquel estaba vivo en la canastita este estaba muerto y lo encontraron en la arena de la playa aquí tengo la foto claro pero igual me sí aparecería lo asocié a eso y digo mira es uno que tendría que haber sido ese es otro camino salvado de las aguas que no pudo ser salvado de las aguas sí bueno otro destino del cuento también es otro cuento este no lo salvaron de las aguas este no se salvó pero claro está la leyenda del niño en la canastita y Moisés recogido por otros que que lo crían que que no son sus padres y toda la dramática después lo que da lugar a a toda a todo el complejo de Edipo da lugar a lo humano sí ahora qué cosa como si lo humano siempre estuviese precedido de un abandono de una tragedia ¿no? cómo se arriba lo humano parecería que el sufrimiento está desde el inicio ¿no? digo porque ni siquiera este en los oráculos griegos hay una buena aventura inicial sino que hay una escena dramática ¿no? también el 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 que le dice ¿no? a Edipo el que le cuenta o le dice cuál sería su futuro no le cuenta cosas bellas le cuenta un drama terrible que tiene que soportar y este inocente que no sabe para dónde disparar ¿no? bueno pero ese es una ese es un camino ¿no? un camino de un abandono que continúa con vida pero este abandono es más terrible ¿no? porque vino a caer en un lugar muy incierto también donde justamente y en un momento hablaste de la humanidad ¿no? como si había humanidad bajo las aguas o algo así sí este el mar ¿no? a veces se vuelve humano y se vuelve humano cuando todo va a parar al mar ¿no? todo va los cadáveres van a parar al mar los desechos van a parar al mar ¿no? como un intento también de una presencia bueno estamos en la humanidad ¿no? la que pervierte la que la que daña la que mete en el mar cosas que son desechos que son inasimilables ¿no? ahí es cuando el mar se humaniza cuando se vuelve ¿el cementerio? cuando se vuelve sí una urna ¿no? un cementerio ahí está ¿no? porque debe ser un cementerio el mar impresionante porque con todas las guerras además el agua tiene como una cosa de conservación ¿no? bueno quizás porque eran porque los barcos de madera que se hundieron de los piratas y todo eso sí todavía están en el fondo del mar ¿no? algunos algunos están en el fondo del mar que no se porque los buques de guerra los buques de guerra del siglo XX sí que estarán claro en el fondo del mar pero pero anteriormente cuando eran de madera cuando eran de madera no sé pero hay búsquedas de los piratas todavía están buscando tesoros escondidos en el mar en esos naufragios ¿no? ahora este hace poco se hundió un submarino ¿así? en mi país ¿así? en Argentina bueno hace poco en Argentina sí ahora un año dos años ¿no? con la situación adentro ¿no? con 44 tripulantes y todavía no lo encontraron ¿ves? ¿no lo encontraron? no todavía no lo rescataron saben la ubicación y todo pero no lo sacaron ah pero no lo sacaron porque es una tarea gigantesca sacarlo del agua sí y además inició toda una cosa judicial de los familiares que requerían ¿no? salir de ese anonimato que entreguen el cuerpo pero viste como pero te digo que el mar ahí es una respuesta a tu cuestión donde me dices cómo el mar se humaniza y sí estamos también ahí ¿no? en la intención también ¿no? de esta gente que cruza el Mediterráneo ¿no? en la cabeza de todos está el mar ese que hay que vencer y cruzar y llegar a la otra orilla en busca de una ilusión ¿no? que lo sostiene conmigo ¿te acuerdas de esa película de Elia Kazan América, América? Elia Kazan que tiene una película larguísima que se llama América, América que enseña ahí como en Turquía creo que era como empieza la historia que el hijo se quiere ir a América en los años 20 o 30 creo en Turquía sí y que te no sé porque ese empeño porque la película es buenísima por el empeño del nene bueno al principio sale es un nene poco a poco en el viaje va creciendo pero el empeño que tiene como resiste todos los obstáculos que tiene para llegar porque el objetivo es subir al barco para ir hacia América en ese caso es Estados Unidos y entonces claro ahí está su sueño y el empeño no sabes es como todas las aventuras que le pasan en muy jovencito está buenísimo pero el deseo el deseo porque ahí también tiene esa ilusión de que ahí ya va a tener una vida salir de la pobreza y todas esas cosas sí pero también pensando en la vida de los pescadores ¿no? que salen todas las madrugadas ahí en la oscuridad en sus barquitos porque son pequeñas lanchas ¿no? pescadoras bueno ahora estará más modernizado todo y salir al mar ¿no? al mar ¿a qué? a quitarle algo porque es una lucha sin cuartel o le quitás algo de vida al mar y te haces un pescador y te traes comida para la casa o el mar te vence te pide la vida sí, sí que todavía hay gente que pescadores que mueren en el mar claro o una tempestad ¿no? viene una tempestad y sobre todo ¿no? sí olas de no sé 10 metros de altura ¿qué haces con un barquito? o con una patera esto yo no sé ¿no? pero debe estar todo perdido ahí ¿no? cuando deciden cruzar el Mediterráneo en un barquito de papel más o menos ¿no? pero el sentimiento de ellos debe ser que está todo perdido ya que bueno perder la vida es una cosa más no es el temor a perder la vida ¿no? es la alegría de poder vencerlo al mar y llegar a la otra orilla ¿no? es como un desafío una aventura realmente ¿no? una aventura sí no sé pero que también como es un tráfico de humanos me imagino que habrá mucho también que les irán diciendo que no pasa nada que es fácil que llegaran rápido sí sí después vino toda la perversión ¿no? después vino otra vez el mercado a decir que dos mil dólares y te cruzo de una orilla a la otra claro pero que te hago creer que eso es fácil que eso hay muchos que lo han conseguido que no sé qué digo yo no sé no he hecho el viaje pero me imagino que habrá alguno así de estos periodistas que dicen bueno voy a hacer el viaje para acompañar ahí a unos en una patera a ver cómo cómo es ¿no? me imagino que habrá habrá pasado sí después están los médicos ahí ¿no? los médicos del mundo están navegando en barcos los que ayudan a recoger a los náufragos o salen ¿no? es una ONG eso no está financiado por ningún Estado ¿no? bueno el Estado le da un pequeño porcentaje minúsculo pero le da un pequeño porcentaje y todo lo demás si lo hacen ellos deben trabajar por poco dinero y además después somos la gente ¿no? que paga ahí que subvenciona esas organizaciones no gubernamentales ¿no? pero después también está bien porque si pusiesen más dinero pues serían agentes del gobierno ¿no? digo como pasa con los como pasa en las empresas ¿no? los como se llama los que supuestamente están para proteger a los a los trabajadores pero no protegen a los trabajadores trabajan para los patronos los sindicalistas los sindicalistas el sindicato bueno pero por eso entonces las ONGs no son no son herramientas sí pero bueno estoy están destrozados además hay muchos que están ahí alucinando ¿no ves la cantidad de publicidad que hacen para que sigamos poniendo dinero digo hay publicidad de esas ONGs en cada cada lugar sí bueno vamos a ver lo que nos cuenta Norma que a ver que nos saqué de esto un poema entonces decías el libro verde no me acuerdo lo que lo que leí el otro día tal vez será tu voz algo cruje entre la hojarasca de este otoño donde todo me liga a lo que digo donde tengo la oreja pegada a los terrones a ver si escucho los ríos subterráneos el flagor del volcán vaciando el centro de la tierra a ver si escucho juntarse la muerte y la ternura eran paisajes despiadados huidizos del amor dinamitando lágrimas cuerpos desperazados casi niños corría la sangre sin canales el mundo se perdía tócate el corazón tócate y el hambre era un balazo disparado de atrás entre las hojas y la mañana que se quiebra al caminar bajo los pies es un murmullo el que perturba al sol ninguna voz ningún humano volviendo distraído ninguna casa espera nadie toma del suelo esa hoja caída y sueña nervaduras otros cantos sirenas ninguna voz humedeciendo el muro donde el musgo se apega no hay otro hombre que conteste al hombre que camina esta tarde de guerra entre los árboles quebradizos de este otoño sin nombrar las palabras con la cabeza gacha chocando con las piedras que fue ayer hubo el ayer en que momento hermano en que momento podemos recomendar que en youtube hay un recital de los hermanos menaza que recuerdo ese poema en ese recital que se llama un recital que se pueden escuchar con un acompañamiento de guitarra es un ambiente muy cálido es maravilloso es un recital muy lindo ahí entre los dos poetas y que se recomienda ahí con la musiquita y muy agradable se llama el recital de los hermanos menaza bueno no seremos los únicos hermanos ¿no? pero bueno los españoles ¿no? los machados ¿no? sí que habrá que habrá más somos dos diferentes ¿no? dos poesías muy diferentes sí pero ese recital recuerdo como muy muy entrañable muy me acuerdo menaza también cuando va cantando ahí los que se quedaron y los que se fueron ¿de acuerdo? ¿te acuerdas? ese poema también ¿no? los que se quedaron impacto he jugado tanto he jugado tanto con las teclas que todo lo he perdido había acostumbrado a la mañana a estados de mi alma y estaba pensando ciertas cosas que desaparecieron en el cuarzo celeste de la imagen era como un rumor de vientos que llegaban con ritmos y hablaban del olvido de un tiempo donde sentada a la mesa de algún cuarto escribía mis años desfilaban y serían historias con sus sólidas fraguas y era la permanencia la que me anticipaba había una metáfora del mar a la que no sé cómo había llegado y un verde frío como cristal y espuma envolvían mi cuerpo y hacían un vestido mutable que me erigía en reina reina de mí y en un solo momento caía de mi imagen efímera y me burlaba después hablaba de una distancia que recorriera en versos de una soberbia de brillos infatuados de una existencia que al mismo tiempo me precedía y nunca me alcanzaba eran bellos los versos era hondo el sentir esta mañana pero apreté teclas de más y se borró lo escrito transitar decía en una frase como un sobrevivir tal vez después de un punto sería lo adecuado pero una rabia vital un arrebato un no querer tal vez mi poesía un demás sin razón me salpicó las manos una a una herejí y hubo palabras que fueron bien buscadas reemplacé el exterminio y puse el veredicto como verdad del acto usé la libertad como si fuese débil de manera acotada le di un tiempo fugaz de una existencia de final y alada puse la cifra en pie le di mi nombre y le entregué mi sombra pero no pude sostener lo que ya en mí no estaba el sueño aquel que se murió de olvido me quedaron fragmentos del camino solo los pliegues donde me encontraba tan solo el verde de ese frío altivo tan solo esa cadena desatada que se perdió de mí que suplicó una ausencia que no encontró memorias adecuadas fue cristal el poema y se rompió en la tarde qué bonito qué bonito eso te ha pasado más de una vez ¿no? sí ahora este poema me recordó que a veces juego con las teclas no tengo que jugar más con las teclas que no es un piano el teclado vamos entonces eso creo que lo hemos leído toda la noche toda la noche el ruido del viento golpeaba las ventanas toda la noche semidespierta la monotonía insistía en los cristales de ratos un girón de viento azotaba y el agua ondeaba en sonidos diferentes y a veces era sorda mi alma lucía entre las sábanas una blancura de luna interrumpida y el tiempo del eclipse se llenó de fantasmas pasé entre las voces de las conversaciones que subían de la calle sorprendida a veces por gritos desencajados de la escena e iluminé el insomnio de mi día infeliz de mi hora interminable con pensamientos amarillos de papel despreciado por el sometimiento de la inercia toda la noche conmigo entontecida la lluvia retrasaba los momentos y todo era tardanza en los ojos del sueño fracasado que se tragó la luz y acomodó las sombras haciendo los encuentros perceptibles vi la ciudad golpeando en el asfalto como un barco encallado al que cuidadosamente fui sacando las anclas y comenzó el vaivén tierra del mar y el navío zarpado iba al encuentro de puertos invisibles y todos nos perdimos abrazados toda la noche festejamos sin ninguna moral el ruido del relámpago cayendo en rajaduras del espejo que dejó en descubierto la variedad del mundo y todos los males naturales quedé toda mojada pegada a la ventana que se abrió en el reflejo y entré sobresaltada en la órbita de aquel encogimiento orgánico tuve un temblor y aluciné una luz que me miraba fijo a una corta distancia era la ventana del aparecido y un hilo invisible me unió al anónimo que me quería a mí en esa extraña circunstancia ven los cuentitos que ya teníamos así cuentitos tierra del mar tierra del mar leemos otro viene en aires de atrás viene en aires de atrás y pasa una corriente que ha perdido la razón cuerpos de sol se extienden sobre años de playas incansables de instantáneos abismos médanos en tus pies y el alma loca gritando desengaños arrojaba remolinos de flores sobre las infidelidades los besos destellaban luces multicolores y ondeaba un río de recuerdos que empecinadamente caía en gotas finas que casi no mojaban altas constelaciones vuelven como un suspiro y estoy donde fue ayer pero habito en lugar de las mareas altas y cedo redondeces de plata como lunas moneras del derroche en los deslumbramientos de la noche despacioso nocturno envolviendo la casa de la costa cayendo despacito como dolor de mar sobre las extendidas sábanas un hombre una mujer turban cualquier encuentro en juegos paralelos de fuegos de un amor que no alcanza el país y que vuelve la espalda sobre texturas ásperas bueno muy bien enhorabuena por ese libro que parece más chiquitito que los otros sí 14 poemas sí así que se puede publicar con pocos pocos poemas claro muy bien muy bien bueno yo te voy a leer mi ejercicio del día vamos a ver y se llama ¿por qué no te callas? se llama quisiera irrumpir en su vida señor Juan como una misiva que confiesa los alborotos de un lenguaje peregrino usted señor denunció la enfermedad que se destila en los vocablos espero que por nuestra antigua amistad pueda tener a bien leer hasta el final mi propósito sé que la confusión que dejan los últimos acontecimientos inquietantes y graves trastorna los órganos los órganos confusos pasan en revista el vocablo que desea deslizarse de comienzo a vos meses tránsito patíbulo pero vuelve a tiempo yo mismo no sé si encontraré la manera apropiada para compartir el vocablo que muchos engreídos quieren hacer suyo lo ves señor Juan no estamos solos ni en esa misiva cada palabra estancada es decir la que no puede degollarse expandirse colorear los vocablos circundantes abrirse a los prefijos y espejos a las manos que serán flores y toda la pampa abierta cada palabra estancada le digo es una célula que sufre mire la amplitud de cada intento por insuflar vida a lo profundo como si el aire arraigado al que no está pudiese levantarlo ponerlo a frote y de ahí dictar las historias pero no señor Juan las narraciones no viven del aire usted sí que la realidad haya alcanzado un grado de inverosimilitud nos permite con facilidad adquirir en las cumbres de la historia nuevas historias y aquí viene mi propósito la confusión la duda no son relieves que se dejan moldear a gusto sino que parecen conexiones ininterrumpidas y a la vez detenidas y nunca es fácil salir del laberinto hay que dar al origen una fecha y olvidarla este denuedo hará el resto así que le invito a que no vuelva a romper cadenas porque sobre el vacío que planta la palabra mañana se acondiciona es cierto nuestra violencia la crueldad abyecta pero también y aquí recalco la importancia de la imposible palabra mañana aunque abonada inexistente el vocablo encontrará su morada y no hará falta ninguna contienda si confiamos en la coma que no nos vuelva a mandar callar en el umbral de esta generación señor somos ese alboroto furioso o somos ese alboroto peregrino que te que no sabes cuál adjetivo va exacto peregrino me gusta más que si no pero porque he empezado con el peregrino por eso peregrino ponemos peregrino el alboroto peregrino para dar vuelta a los principios a los Juan Carlos ¿no? no me di cuenta ¿te diste cuenta? no salió solo y es verdad que porque no te callas es la frase de Juan Carlos ¿no? que eso sí que lo tenía presente pero después no me enteré que no que era una carta al reino no eso no lo vi eso fue inconsciente totalmente bueno ¿ves lo que pasa con el lector? yo me armé un cuento me lo vi a Juan Carlos al rey emérito diciéndole a Chávez pero cállate no ¿por qué no te callas? ¿por qué no te callas? es que fue la frase ¿por qué no te callas? sí y después ¿no? se le vino toda una cosa en contra ¿no? no pudieron sofocar esa voz ¿no? no la pudieron sofocar muy bien muy bien ¿tú qué dices? ¿a dónde te referías con ese este no el señor Juan es un nombre que suelo utilizar en mis historias y volví a utilizar Juan como es todo inconsciente ¿no? ¿cómo se va armando? porque una cosa es lo que le pasa al que escribe y otra cosa es lo que le pasa al lector con lo que tú escribes ¿no? es imposible parar la asociación libre de cada uno ¿no? las historias los recuerdos es imposible ¿no? es un significado diferente en cada uno ese es el efecto de la poesía ¿no? qué tesoro ¿eh? ¿eh? qué tesoro sí ¿no? en el efecto de la poesía qué tesoro muy bien muy bien bueno así que tenemos materia para seguir nos vemos el próximo el próximo día sí Norma pues muchas gracias muchas gracias a todos vosotros y seguimos el martes que viene ok genial muy bien gracias Norma un abrazo un abrazo chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 91758 940 91943 919inding 9201 10903 10903 10902 10903 10903 Gracias.